Con su venia, diputada, presidente, compañeros diputados, la abeja es más honrada que otros animales, no porque trabaje, sino porque trabaja para los demás. Esta es precisamente la razón por la cual el PRD está a favor de la Ley Federal Apícola. Es de todos conocida la disminución de polinizadores de todo el país, en donde existen cifras más alarmantes en las regiones focalizadas y dedicadas a la producción apícola, y se integran uno o más factores de deterioro al medio ambiente que están afectando a los polinizadores, por lo que nos encontramos con el infortunio de que no existen acciones concretas de reacción para mejorarlo. Es así que actualmente en promedio existe una disminución de entre 40 y 50 por ciento de colmenas de abejas domésticas, las cuales han venido colapsando de manera trágica desde el año 2012 y la tendencia sigue siendo negativa. Por otro lado, más del 90 por ciento de los frutos y semillas tienen incidencia directa en su producción con los polinizadores, por lo que su disminución afecta al sector productivo. Tan solo en México, la Conavio señala que el 80 por ciento de las especies de plantas de nuestro país depende de un polinizador para su producción. Las abejas no solo son fundamentales para la agricultura, son clave para la preservación humana. La estimación más reciente calcula que el valor económico mundial de este servicio es de 217 mil millones de dólares al año, y en México se calcula que podría ascender a 63 mil millones de pesos anuales. Es por ello que resulta necesario e imperante contar con una legislación especializada en la materia, razón por la cual me congratulo en poder posicionarme a favor de un dictamen que acoge la iniciativa que presentó la diputada Mónica Almeida López, del Distrito 18, que represento, agradeciendo los esfuerzos del diputado Eduardo Rón, presidente de la Comisión de Ganadería, quienes hoy se encuentran con licencia, así como el conjunto de diputados que integran esta comisión y que hicieron posible configurar una ley necesaria, importante, pero sobre todo elemental para la vida de los mexicanos. Esta ley nos estará dotando de un marco jurídico para establecer las normas para la organización, conservación, reglamentación, promoción, protección, fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico e industrialización, así como la cría, explotación, mejoramiento genético y la comercialización de los productos que se pueden obtener de las abejas melíferas en beneficio de los apicultores y la sociedad en general. Además de regular todas las acciones encaminadas a incrementar la producción y la productividad apícola, la protección sanitaria de las abejas y la apicultura, por los beneficios que otorga a la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la polinización tanto de plantas, de la vegetación natural como la cultivada. En todo el mundo se están echando a dar proyectos para que los pequeños productores implementen la apicultura como una forma de ayudar a la gente a fortalecer su sistema de vida y desarrollo y asegurar la continuidad del hábitat y de la diversidad biológica, por lo que la apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la polinización de las plantas silvestres y cultivadas. Las plantas en flor y las abejas tienen una relación de perfecta armonía y las unas no pueden existir sin las otras. Agradezco sin duda el trabajo y convicción de las diversas fuerzas políticas que apoyaron, impulsaron y lograron que hoy podamos avanzar en lo que para mí significa una de las leyes más importantes que tendrá nuestro país. Tengo la seguridad que México será el principal productor apícola a nivel mundial. Por último, concluyo citando a una de las mentes más brillantes de la historia, Albert Einstein, que dice, si la abeja desapareciera del planeta, al hombre sólo le quedarían cuatro años de vida. Sigamos legislando en favor de la vida, en favor de los mexicanos y de nuestros apicultores. Es cuanto, señora Presidenta.